El futuro no debe ser indiferente Siempre y no podemos que hubo cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios El futuro no debe ser indiferente Desahuciado es el que tiene que marchar Para vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 Toda la pobre inocencia de la gente